Todos conocimos el hermoso trabajo del Dr. Seuss gracias a sus películas y series contemporáneas. Pero solo los de la vieja escuela, incluyéndome, lo conocimos con los cortos animados que inspiraron a las películas. Pero llama la atención que también hubo cortos que recibieron doblajes y que a su vez recibieron redoblajes. Por ejemplo, el gato ensombrado tuvo dos doblajes, los cuales son complicados de hallar en internet de manera completa. Solo contamos con un clip de su versión colombiana. Lo mismo ocurre con el corto Lo Mejor de Dr. Seuss, la autopista Hoover Blob, Pont of the Pock y el Grinch Grinchea al gato ensombrerado. Cortos como el Grinch Roba la Navidad, Horton y los Microseres y el Orax técnicamente son más fáciles de ubicar ya que fueron difundidos en DVD y como material adicional en los formatos caseros de sus homólogos cinematográficos. Se desconoce si los cortos Masi Cabeza en Flor o el especial de Halloween del Grinch tuvieron doblaje. Lo más probable es que sí, ya que lo mismo pensé del especial La Guerra de la Mantequilla hasta que en YouTube encontré un clip con su doblaje latino. Confío en que deducirán la nacionalidad de este ya que las voces les resultarán familiares si son fans de los Simpsons.